Bien, mis grandes amigos, grandes amigos paisanos, especialmente la gente de Pueblo Ushua, allá en Morona, Santiago. Y cómo no, por qué no podemos saludar a nuestros amigos allá en la sierra, en la provincia de Bolívar. Y la gente del Perú, San Lorenzo, grandes amigos. El Odiseo Urbán Paz, desde provincia de Pastaza, dice así. ¿Cómo dice, cómo dice? ¿Cómo dice, cómo dice? Suena. Ya que nunca na huygasán, nunca me chiquen y me, ya que nunca na huygasán, nunca me chiquen y me. Tu armad y te duras mi, ay, ya vici y sacchirme allí. Tu armad y te duras mi, ay, ya vici y sacchirme allí. ¿Cómo está por la gente, Pueblo Ushua? Grandes amigos en todo Ecuador. Salad y bailar. ¿Cómo dice, Pueblo Ushua? ¿Cómo está por la gente, Pueblo Ushua? Apar. ¿Cómo está por la gente, Pueblo Ushua? ¿Cómo está por la gente, Pueblo Ushua? Aya, bichita, guacame, tu arruaje de tu rutin Aya, bichita, armeari ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice un papachi? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Desafasarse usted? ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Grandes amigos! ¡Grandes amigos! ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Allá! ¡En el oriente! ¡Cómo no! ¡En la sierra! ¡Gracias! 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 Yo quiero estar contigo, mi amor Yo quiero estar contigo, mi amor Tu a mi lado me hace feliz, tu a mi lado me hace feliz Cosas suenan, se suenan Pero oye es así Siempre que tu no estas vas sufriendo Siempre que tu no estas vas sufriendo Yo quiero estar contigo mi amor Yo quiero estar contigo mi vida Como dice Como suena, como suena Vamos la gente más alegre Te lo dice de esa provincia de Pastaza Como dice un papa Oye Carlitos Eres mi vida dulce amor Eres mi vida dulce amor Dame tu cariño para ser feliz Eres mi vida dulce amor Dame tu cariño para ser feliz Eres mi vida dulce amor Dame tu cariño para ser feliz Como dice Ay mi vida dulce amor, dame tu cariño para ser feliz Ay mi vida dulce amor, dame tu cariño para ser feliz Ay mi vida dulce amor, dame tu cariño para ser feliz Gracias, gracias